Quiero contar una historia bonita que fuera testigo del río Paraná Una mansión, inversores llegaron trayendo progreso con mucha ilusión Y el corazón de una guayra de pueblo, un joven porteño nació Gracias, sí, mira, qué alegría estar de nuevo acá Con toda esta alegría de la comparsa Zapucay Y con un tema tan espectacular como es la mansión de invierno ¿Hace cuántos años nos participabas directamente del carnaval? Y Arán cinco años, creo, cuando fueron las mujeres de la historia Con Maite, ¿te acordás? Sí, sí, pero realmente yo me fui a vivir a Buenos Aires Y tardé mucho tiempo en volver, pero ahora he vuelto Muy contenta, por supuesto Feliz y con un compañero como Goyo Y honrada de representar a Eloisa Torrente Vidal Una gran dama correntina Bueno, espero que se repita Gracias Mientras, mira, dure el espíritu carnavalero, seguro ¿Cómo te recibió Zapucay? Yo nunca me fui a Zapucay, pero este mismo que me hicieron invitándome a participar este año En un papel tan emblemático como el gobernador de Corrientes, Juan Ramón Me hizo muy feliz, me hizo muy feliz y me emociono Cada vez que me encuentro con los chicos, con toda la gente de Zapucay Porque si bien nunca me fui, nunca estuve hace 17 años que no estoy en la cinta Realmente emocionado, por supuesto Estoy muy feliz, muy contento y lo estoy disfrutando intensamente con una gran compañera como Rubia Meana Colodrero Presentate por favor Y me llamo Cambichas Ramón Alecano Y soy la gualichera de esta mansión de invierno Muy en desacuerdo estoy Que vengan todos estos copetudos, langaumetidos de la ciudad ¿A construir qué? ¿En nuestro lugar sagrado? No Mi nombre en realidad es Carlitos Lancieri Me toca interpretar este año a este personaje hermoso Que soy la madrina y hada madrina un poco, ¿no es cierto? De la protagonista que es Flor de Pomper Y se enamora perdidamente de un inversor que viene Con el grupo de inversores a construir la gran conocida mansión de invierno, ¿no es cierto? Entonces con sus artilugios Ella logra transformarla para que en la noche de inauguración Pueda asistir Clementina, que es la protagonista Vestida como una reina realmente, ¿no? Estamos muy contentos con el tema de Zapucay este año La verdad que no sé si ustedes ven el colorido de la comparsa Los carros, el show fue arrasador Así que estamos muy felices con eso Bueno, muchas gracias Gracias a ustedes como siempre Un beso a Roxy Y a ustedes gracias por estar siempre Por acompañarnos porque sin ustedes Esto no se puede difundir Así que muchas gracias de todo corazón Es mi hermoso litoral Belleza y canto aquí Color y ritmo allí Eso es mi Tarahui Capital del carnaval Es mi hermoso litoral Belleza y canto aquí Color y ritmo allí Eso es mi Tarahui Corrientes, la bien llamada Novia del Paraná Aquel que alguna vez Gozó tu carnaval No se podrá olvidar ¡Qué lindo de canta! Sapucay, estás mentira en mi sangre Sapucay, la sangre del carnaval Sapucay, mi ritmo bien con parcero El gallo canta primero Mi sangre es de Sapucay ¡Adiós, amigo! Suena mi batería en esta canción En la tribuna del hilo y emoción Y el rimo eterno del gallo en mi corazón Mira en la bendita mi sangre